Continuamos hablando sobre los posibles escenarios del impacto del coronavirus en la salud de los nicaragüenses con Víctor III Gómez, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. El doctor Víctor III es experto en estadística y ciencia de datos y este fin de semana publicó en Confidencial un análisis sobre las proyecciones de víctimas fatales que podría producir el coronavirus en Nicaragua si no se adoptan ahora medidas preventivas para frenar la propagación de la epidemia. Víctor, las proyecciones oficiales del Ministerio de Salud sobre cuál podría ser el impacto de la epidemia del coronavirus en Nicaragua estiman que en seis meses habrían 32.500 infectados y 813 fallecidos. En un artículo que publicaste en Confidencial, vos calcula un impacto considerablemente mayor. El número de víctimas se estima en casi 50.000. ¿En qué se basan esas proyecciones? Estas proyecciones que hago es un ejercicio matemático donde reviso escenarios. Algunos escenarios son extremos, otros son un poco más realistas para ver qué pudiera pasar en diversas circunstancias. En el escenario más fatalista es exactamente lo que está diciendo. La cantidad de casos podría ascender hasta 50.000 fallecidos. Pero estaríamos hablando de una epidemia generalizada durante prácticamente el 100% de la población se ha contaminado. Y estos cálculos los sacamos de las tasas de mortalidad por edad que se ha estimado de este virus. Esa tasa de mortalidad por edad es diferente de acuerdo a los rangos de edades. ¿Hay una tasa promedio que se aplica a la población? Cuando quieres sacar grandes números, a veces tienes que trabajar con los promedios para hacer las estimaciones. En el caso de, bueno, si nos vamos por edad, para 80 años pues tenemos un 14.8% de probabilidad de muerte y luego se va reduciendo a 0.2% y para los niños menores de 9 años es prácticamente 0 la estimación. Si tomas en cuenta la distribución de edades en el país y empiezas a ponderar cómo las tasas de muerte de acuerdo al tamaño de la población en cada edad, te das cuenta que afortunadamente la población joven del país protege en buena medida, nos protege del coronavirus. De tal forma que al hacer el acomodo, la corrección por edades, Nicaragua tiene una probabilidad, el ciudadano promedio tiene una probabilidad de un 0.75% de fallecer por esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los supuestos...? Pero las posibilidades se mantienen, es nada más un global por la población joven. ¿Cuál es el supuesto sobre el que estás trabajando en cuanto a la tasa de propagación? Estamos hablando de un escenario como el actual, en el cual no hay ninguna medida de prevención efectiva de parte del gobierno, es decir, no existe cuarentena, no hay cierre de frontera. Ese es el escenario, digamos, más pesimista. Sí, 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 sí. Hay una tasa llamada R0, que lo usan los epidemiólogos, que es la tasa de contagio, que una persona, en el caso del coronavirus, va a contagiar entre 1.5 y 3 personas a lo largo de la vida, del ciclo de vida del virus. Ese es el número que se ha manejado. La tasa que estamos manejando aquí es la tasa de crecimiento de la población de gente infectada diaria. Y esta tasa está relacionada con la otra, pero es distinta. Esta tasa está basada en el promedio, en el ritmo promedio de crecimiento del virus en todos los países del mundo. Es la tasa promedio mundial. ¿Qué estoy usando como referencia? A falta de información, usamos como referencia qué pasaría si el virus se diseminara con la misma fuerza con la que se está diseminando en el mundo. ¿Cambiarían estas proyecciones si se adoptaran otra clase de medidas? Es decir, ¿has calculado cuál podría ser el impacto si el gobierno y el Estado y la sociedad nicaragüense adoptan medidas estrictas de prevención, como se están promoviendo en otros países? Hay dos formas principales con las que podemos reducir el impacto del coronavirus. Primero, tratar de minimizar la población en riesgo. Tratar de que el virus no se disemine por todo el país, que no llegue a todos los rincones. Y por eso se habla mucho del distanciamiento social, tratar de reducir los contactos, tratar de reducir las movilizaciones, tratar de reducir las reuniones hasta familiares, para que se contenga y no crezca esta tasa, este grupo de riesgo. Entonces, controlando los grupos de riesgo, impidiendo que se salgan los grupos, podemos controlar la cantidad de población afectada, reduciendo la movilidad, reduciendo el contacto, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, como el distanciamiento social, higiene, monitoreo, aislamiento de casos, educación y comunicación pública, se logra reducir esta tasa. ¿Cuál? Que es uno de los hechos más sorprendentes, pues en Singapur o Corea del Sur. En el caso de Nicaragua, ¿cuánto se reduciría? Porque tus números siguen siendo considerablemente más altos de lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Bueno, el número total de gente que se vería afectada es algo que tengo que dejar a discusión ahí de los especialistas, que pueden usar este modelo como guía para calibrarlo. Lo que sí podemos hacer, lo que sí queda claro con este modelo, es que aunque el número total de gente se mantenga constante, el hecho de reducir la tasa de transferencia, lo que haría es que se aplane la curva. La curva que describe la cantidad de contagios por día, la cantidad de casos extremos que tendría al día, de tal forma de que no colapse el sistema de salud. Imagínate la mortalidad de este virus con un sistema de salud colapsado. La cantidad de muertes, la cantidad de gente afectada se multiplicaría. Por ejemplo, el número de camas que hay en los hospitales de Nicaragua, el número de respiradores, vos has hecho también cálculos sobre cuál es la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud ante el crecimiento de esta epidemia. Mira, según con las estadísticas del gobierno, pues tenemos entendido que hay poco más de 5.000 camas de hospital. Y estamos hablando de que en el peor de los casos tendríamos requerimientos de camas de 15.000 personas o más. Parece alarmante, pero basta ver lo que está pasando en Estados Unidos, basta ver lo que está pasando en Washington, en Nueva York, en España, en Italia, para ver que estos números no son una exageración, son números realistas. Es lo que está pasando ahorita. Víctor, vos no sos experto en salud pública ni epidemiólogo, sos matemático, sos experto en ciencia de datos. ¿Cómo podrían incidir en estas proyecciones otros factores institucionales de salud? Eso que el gobierno llama, por ejemplo, el modelo de salud comunitaria. Yo no soy médico. Yo veo datos y trato de explicar los datos y hacer un análisis de riesgo basado en datos. Lo que tenemos claro es que si ves el comportamiento del avance del coronavirus en otros países, por ejemplo, en Costa Rica o en Corea del Sur, donde se están implementando medidas, la tasa de contagio se ha reducido, al menos en comparación con la proyectada para Nicaragua, si nos quedamos con la media mundial. Eso se traduciría en una menor necesidad de hospitales, una menor necesidad de hospitales. Reduciríamos el impacto del sistema de salud, permitiríamos que no colapse. Aún tomando estas medidas podría colapsar porque estamos hablando que el sistema de salud cuenta con 5.000 camas, un poco más de 5.000 camas. Pero no todas esas están desocupadas. El porcentaje de camas ocupadas no lo conozco. La cantidad de camas realmente disponibles para gente que tenga estos padecimientos va a ser mucho menor. Y estamos hablando de que una persona que tenga estos padecimientos probablemente esté 10 días ocupando estas camas. No se van a desocupar de un día para otro. Imagínate un caso donde estamos requiriendo camas de 1.000 por día. En este momento en Nicaragua hay dos casos positivos oficialmente confirmados. Seguramente hay decenas de casos bajo vigilancia y sospecha que el gobierno no le ha informado a la opinión pública. Pero la gente que está viendo esta entrevista preguntará, ¿esas proyecciones matemáticas acaso no son muy alarmistas o catastrofistas? Estas proyecciones matemáticas representan escenarios que podrían pasar si no se toman medidas. Son escenarios extremos que podemos evitar si seguimos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Son escenarios que pueden ser reproducidos y tomados por científicos en Nicaragua para ayudar a calibrar un modelo y tener mejores proyecciones y generar una discusión que ayuda a implementar mejores medidas en el país. Eso es lo que dice el doctor Víctor III Gómez desde el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Y si ustedes quieren conocer el análisis completo, los invitamos a visitar confidencial.com.ni. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.